Buenas noches, hoy hemos tenido numerosas precipitaciones en la mitad occidental de nuestro país que han llegado a ser fuertes e intensas en muchas localidades como se puede observar en la imagen de satélite. Pero también tuvimos el reporte de una tormenta local severa en las Tunas con caída de granizos, vientos fuertes en rachas de hasta 77 kilómetros por hora y lluvia significativa muy intensa de 100 milímetros de precipitación en tan solo dos horas. Y esto se debe a la presencia de un flujo húmedo de región sur sobre gran parte de nuestro país que ha incentivado la actividad de nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Aquí se puede observar el área de nublados con fuerte actividad de tormenta como ocurrió esta tormenta local severa en las Tunas y también en la mitad occidental de nuestro país. Y para mañana se mantienen las condiciones favorables para que ocurra también numerosa actividad de chubascos y lluvias. Estará amaneciendo en la parte occidental con cielos parcialmente nublados con poca nubosidad soleada a la mañana en el resto del territorio. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en la región occidental y hasta Villa Clara y Cienfuegos con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Que serán más numerosos en la provincia de Mayabeque, Matanzas y Villa Clara y serán más aislados hacia la parte oriental. Y en cuanto a las temperaturas mínimas en esta próxima madrugada estarán entre 21 y 24 grados Celsius. Pueden ser superiores en localidades costeras y las máximas por la tarde con mucho calor de 32 y hasta 35 grados Celsius llegará a 36 grados Celsius en la provincia de Granma. Los vientos serán variables débiles y esto también hará sentir mucho calor. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales así como en el sur occidental y mar tranquila en el resto de nuestras costas. Y para los próximos tres días se mantienen las condiciones favorables para la ocurrencia de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde. Como es típico en esta época del año debido al paso de las ondas tropicales y a un flujo húmedo que influirá sobre nuestro país. Las temperaturas extremas se mantienen elevadas y con poca variación, máximas de 33 y hasta 34 grados Celsius. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana.